Es en la prevención de enfermedades como la osteoporosis, el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino. Es en lo que está trabajando la Regiduría Séptima, encargada de la Comisión de Salud del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí el titular destacó la importancia de prevenir estas enfermedades. Nosotros nos hemos enfocado a las medidas preventivas ya que la medicina se puede dividir en tres partes, la medicina preventiva, la medicina curativa y la medicina de rehabilitación, siendo la medicina preventiva la más económica, dirían los economistas, en que no hay tanto gasto. Cuando ya se llega a la medicina curativa, bueno, los tratamientos son excesivamente caros y la de rehabilitación pues aumenta más el costo. Es de vital importancia el hecho de que la población tome conciencia en el cuidado de la salud para prevenir antes de lamentar. Nosotros nos hemos dado la tarea de tratar de inculcar una cultura de prevención en la ciudadanía de Coatzacoalcos, en que acudan a las campañas que se realizan y nosotros, bueno, estamos coadyuvando a las campañas que realizan las instituciones de salud, como han sido la campaña de detección de defectos visuales, la detección de cáncer de mama, cáncer cervicuterino, vamos a tener una de cáncer de próstata y actualmente la del día de hoy es para la prevención de la osteoporosis. Para TBS Noticias, tvsureste.com